Mi nuevo libro, Las Aventuras de Lina y Dani, ya está disponible en todas las librerías de Uruguay y Argentina. ¿Te lo vas a perder? ¡Hola! Soy Lina y les traigo un nuevo video de Rainbow Friends con Dani. ¡Hola, Dani! ¡Holi! Estábamos escondidos porque estaba pasando Blue, ¿ok? No porque nos encanta escondernos. Pero hoy les tengo un video muy especial. Ven y Dani, corre porque ahí viene Blue. Les traigo un video muy especial. Te lo dije, te lo dije. Porque vamos a estar buscando secretos de Rainbow Friends que yo sé unos cuantos. Y les voy a enseñar a Dani. Por ejemplo, Dani, vamos a hacer cosas como ir al nido de Yellow y escaparnos del mapa. ¿Cómo se va al nido? ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste? Y nos vamos a escapar del mapa también. Y un montón de cosas más. Así que, chicos, dejen su like ahora que están esperando. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani. ¿Y por qué querés empezar? ¿Querés empezar por el nido de Yellow o no del mapa? Voy a escaparme del mapa. ¿Te querés escapar del mapa? Ok, entonces no agarres más de estas porque todas las que agarremos las vamos a perder. Porque después nos tenemos que reiniciar. ¡Beni, seguime! Tenemos que ir... ¡Cuidado que está Blue! ¡Ay, ay, que está Blue! Bueno, chao, no importa. ¡Corré, corre, Dani! Pero sí tengo... Pero sí, estoy camuflado. Bueno, yo me estoy yendo para el lugar a donde hay que escaparse del mapa, ¿eh? ¿Me ves? Te veo. Bueno, vení, vení, vení conmigo. Voy, voy, que está Blue. Me da miedo. ¡Ay, que viene, Evelyn! ¿Otra vez? Es que me persigue Blue y a ti también. ¿A mí no? No sé, estoy donde pone súbete, lo verde. Bueno, vení hacia el lugar donde hay una puerta roja y está electrificado. ¿Sabes dónde me refiero, no? Sí, sé dónde estás. Dónde está Blue. ¡Exacto! Seguí a Blue, que está persiguiéndome. Que no se queda... No me deja en paz, Blue, ¿eh? ¡Qué pesado! No puede ser que vuelva por el mismo lado. O sea, ¿qué le pasa a Blue que no nos deja en paz? Ok, Blue, dale. Seguí tu circuito, andate. Ok. Caminando por estas rocas podemos llegar hacia afuera del mapa. Pero si no se puede caminar, Evelyn. ¿Cómo que no? No se puede. Ponete en coso, ¿cómo es que se llama? En... Con el shift. Intenta escalar la pared con shift. Ok. Por la grieta, por la grieta tenés que ir, Dani. ¿Qué grieta? Por esta ladera vas subiendo hasta que, pum, subís. ¿Ves? Ahí está. Vení. Vení por acá. Es que, claro, tú eres pro. Yo soy principiante, me tienes que tener paciencia. Y mirá por acá. Pum, estamos afuera del mapa. ¿What? Para, para. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hay muchas cosas, pero vení porque te voy a mostrar cómo llegar al final. Vamos a ir a la parte del final, no es broma. Así que seguime. ¿Cómo cada parte del final? Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos que ir al límite del mapa y buscarlo por ahí. Pero vamos a ir a donde vamos cuando estamos con la... con el carrito. En la... En la montaña rusa. Eso, en la montaña rusa. Así que vamos hasta el límite y ahí vamos a buscar el lugar justo donde saltar. Mira, Dani. Mira lo que hay acá. Está el final. Para. ¿Y qué es que está aquí? ¿Se puede tirarte? Vamos. A ver. Intentémoslo. Yo primero. Sí se puede. Mira, Dani. Estamos por donde vamos con el carrito. De hecho, acá dice gracias por visitar. Y acá es donde termina. A ver qué hay para acá. Esta es una parte que no vemos. De acá es donde viene... Acá está Cian. No me digas. Acá está Cian. Es verdad. Hola, Cian. Preparada para venir a buscarnos. ¿What? Y ahora vamos a ver si seguimos por acá. Podemos ir hacia este lugar. Acá es donde también... No, acá es el desvío. Acá no hay nada. Y ahí está el lugar a donde vamos. Para, podemos continuar para... Podemos bajar. Pero podemos... ¿Se puede bajar andando? Sí, sí, sí. Se puede, se puede. Vení, vení. A ver. Y podés acharte para pasar en las otras partes. A ver. Sí. No, mira. Y ahí está la zona a la que caemos. Es verdad. Para, pero no está red. ¿Nos caemos o volvemos para arriba? Vuelve, vuelve. Porque si continuamos para el otro lado... ¿Vamos a seguir investigando? Claro. Sí, sí, sí. Claro, si seguimos para el otro lado, yo creo que también... No sé qué tanto vamos a poder subir porque si hay alguna subida muy rara, capaz ahí nos trabamos. Pero creo que puede... Que podemos ver mucho mapa. Ay, no puedo. Ahí está. Sí, sí, puede. Mira, aquí está Orange. Pensé que me había quedado todo. Con la cake. Ah, sí. Pensé que era Orange el Orange de verdad. No, no, el Orange Orange, no. A ver. Y acá. Y acá. Acá se puede subir. Mirá, vamos para arriba. Para, estoy viendo si había algún mensaje o algo subliminal, pero no. ¡Eh, la lava! Para, tírate a la lava. Y te mata la lava. ¿No? ¿Querés entrar en qué? No, mira. Es como queso. Para mí es cheddar. ¡Danny, somos ricos! ¡Eh! ¡Qué guapo! ¿Dónde estamos? Para, Evelyn, ven, ven. Vamos a ver muchos secretos escondidos, ¿eh? Es verdad. Mirá, está ahí arriba. ¡Danny, mirá para arriba! ¿Cómo que miré para arriba? ¡Es verdad! Está yellow. Está acá. Ahí está yellow. Ahí, nena. No, 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 no. Está buenísimo, ¿eh? Esto de escaparte del mapa y poder ver, ¿habrá algo escondido acá? ¿Tipo habrá puesto en algún lado los creadores? Evelyn, mira esta. Eso. Para, para. ¿Qué? Esta se mueve. Mirá loco. ¿Qué se mueve? ¿Verdad? Y es la única que está como rara. Sí, está como ahí suelto. Y acá podemos incluso seguir. Y acá estamos en el castillo de Blue. Es verdad. El castillo de Blue. Para, para. Y los jardines. ¿Qué? Ahí no se puede. Esto ya es lo máximo que podemos llegar, creo, porque no podemos ir hasta ahí arriba. Sí podemos escalar tal vez el árbol, pero hasta allá arriba no vamos a poder llegar hasta la puerta. O sea que es lo máximo que se puede ir hacia atrás. Pero, ¡eh! Que recorrimos todo el lugar del final. Y está genial, ¿eh? Podemos llegar acá. Sí, en dos minutos. Dani, ahora para poder seguir, tenemos que reiniciarnos. Así que. Lo hacemos, Evelyn. Adiós, Evelyn. A reiniciarnos. ¡Moriste! ¡Vado que morí! Bueno, Dani, ¿qué te pareció el primero de los secretos? Me gustó. Sí, bueno. ¿Viste que acá está el nido de hielo? Eh, no. ¿Cómo que no? ¿No sabes que está acá arriba el nido de hielo? ¿Nunca te llevó hielo a su nido? No, a ver. Bueno, entonces ahora vamos a ir al nido de hielo. Vamos a hacer lo mismo. Vas a usar shift. Y el shift lo vas a usar para escalar la ladera esta. Siempre es por los costados. Y acá tenés que seguir subiendo. Está un poco complicado este. O sea, que puede que nos lleve un tiempo. Pero tenemos que intentar subir más todavía. Y llegar hasta arriba de donde está lo de la zipline. Hay dos formas de llegar. Es normal que cueste, Evelyn. ¿Por? Porque resbala. Porque es hielo. Mirá, ahí lo logré, ahí lo logré. ¿Cómo lo...? ¿Estás bien? ¿Necesitás ayuda? Eh... Estoy calando. Un poquito de ayuda. A ver, un poquito. Seguí hacia arriba ahí. Mirando hacia adelante, seguí hacia arriba. No, no, no. Hacia adelante. Hacia la... Hacia la piedra que tenés adelante tuyo. ¡Al fin llegaste, Dani! Mirá lo bien que se ve todo desde acá arriba. Es verdad. A ver, está bonito, la verdad. E incluso podés también trepar hacia acá y subir. Pero lo importante no es eso, sino que acá... Este es el nido de hielo, Dani. Bueno, a ver, está bonito, la verdad. Acá no te puede encontrar nadie. Y hielo no te viene a buscar tampoco acá. Es verdad, ¿por qué no vuelve al nido? Muy mal, hielo, güey. Hielo te lleva al nido cuando te agarra. ¿En serio? Cuando te agarra, sí que te lleva al nido, güey. A mí sí, porque una vez intenté ver si hielo me llevaba al nido, si me podía escapar. Y no me pude escapar, me mató. Así que esa fue mi historia de cómo llegué al nido de hielo. Pero podemos venir acá, chicos. Y este es un lugar seguro. Acá no nos agarran. Si nos ve Blue o todos esos, se vuelven locos y empiezan a girar en círculos. Para, tengo que decir una cosa que yo nunca había mirado para arriba. Pero esto es lo de Green. ¿Qué cosa de Green? La atracción de Green. La torre de Green. Sí, pero claro, tiene la cara de Green. Yo nunca me había fijado que tenía esa cara de Green. ¿En serio? Te lo juro. Mirá, y voy a explicarles otra forma de poder llegar al nido de hielo si no pueden hacerlo de subir con Shift. Yo me quedo aquí que soy noob. Porque, por ejemplo, a Dani le pasó que él no pudo subir con Shift. Él tuvo que hacer el truco del lagueo. ¿Y cómo es el truco del lagueo? Para poder hacerlo, si están en la computadora, tienen que sacar la pantalla completa. Y después, lo que tienen que hacer es tocar para usar la tirolesa y poner el mouse arriba en la barra de Roblox. Y cuando tocan para usar la tirolesa, usar el clic derecho para laguearse. Y una vez que están ahí, como pueden ver, quedan colgados por unos segundos y después ya nos deja, nos suelta y podemos subir. Pero esa es versión hacker. Claro, esa es otra forma fácil de llegar. Es la versión hacker, la forma hacker de llegar al nido de hielo. Pero que no me digas que no está bueno. No, sí, sí, sí. ¿Sabes lo que me hubiese esperado, pero? ¿Qué? Un huevo. ¿Sabés que no? Porque no es la época, se ve. No sé. Nosotros somos sus pollitos ahora, Dani. Dani, tengo un secreto que mostrarte. ¿Más? La última que quiero mostrarte es algo súper genial y muy útil. Y sé que tanto a Dani como a ustedes les va a ser útil. Que si vieron mi anterior video de mitos de Rainbow Friends, ya lo deben saber. Pero te lo tengo que mostrar porque es buenísimo. Podés ser invencible frente a Purple. ¿Cómo? Vení, 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 vení. No vengas, no vengas. Acá está. Vengo, no vengo. Vení, pero con cuidado porque está Blue cerca. Lo escucho caminar. Ah, no, ya se fue. Vení, vení. Vení, vamos a ir acá adentro a la guarida de Purple. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para...? Nos vio Blue, ¿eh? Eh, ¿qué es lo que tenés que hacer...? ¿Te cambiaste de caja? Eh, puede ser. Lo que tenemos que hacer es ir agachados, ¿sí? Si vas agachado sin caja, no te agarra. No es broma, mira esto. Agachado sin caja, así no. Mirá, mirá, ahí viene. ¿Qué le pasa? No te puede hacer nada. ¿Pero yo me puedo mover? Sí, te puedes mover, mirá. ¡Está Blue! Lo que no podés hacer es tocar la piedra. Si tocas la piedra, te mata. Esta piedra. Pero, mirá, exacto. Si te subís a la piedra, te mata. Y si te pones frente a la pared, contra la pared, perdón, y alejas la cámara, podés ver también, dependiendo de la zona, los brazos de Purple desde abajo. ¿Lo viste? ¿Pero Purple? No, sí, más o menos. Pero en tu cara Purple... No se le ve. ¿Viste? Solo se ven los brazos. Miedo. ¿Viste? Pero esta es la forma en la que podemos salvarnos de Purple. Y tengo un montón más de secretos que podría mostrarte, pero te voy a retar algo, Dani. ¿A qué? A carreritas, vení. ¡Oh! ¡Eso, eso! Chicos, si quieren que hagamos más secretos de Rainbow Friends, tienen que dejar su like. Así que, Dani... Para, porque de repente estamos en el... ¡Ay, que vienes Blue! Para, ponte la caja. No pasa nada, no nos puede agarrar acá. ¿Por qué no? Porque no es un lugar seguro. No sabía. Es un lugar seguro. Bueno, mira, más secretos que vas aprendiendo. Así que, chicos, dejen su like si quieren más secretos de Rainbow Friends, más mitos y todo. Y, Dani, a ver quién gana. Tres, dos, uno... ¡Vamos! Ya me reganó, chicos, me reganó. Bueno, yo soy muy malardo en esto. Pero si me acabo de chocar contra todo, ya me ganó. Pero dejen su like y suscríbanse, chicos. Si quieren más videos de este estilo, suscríbanse también al canal de Dani, que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! 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 Gracias.